hola chicas hoy les voy a enseñar cómo hacer esta linda trenza de 4 cabos voy a hacer esa trenza con la mitad del cabello así que voy a recoger todo el cabello en una media cola peinamos muy bien hoy vamos a aprender la técnica de este trenzado ustedes lo pueden emplear en cualquier peinado no necesariamente con esta media cola una vez tenemos listo el cabello con el que vamos a hacer la trenza lo vamos a dividir en cuatro secciones iguales dividimos primero por la mitad y luego hacemos las otras divisiones de esta manera comenzamos a trenzar los dos mechones de mi mano derecha hacia arriba lo cruzo con el que está en el medio pasa al otro lateral y cruzo hacia abajo el que cruce hacia abajo lo cruzamos en el centro pasa al otro lateral y lo cruzamos hacia arriba de esta manera así vamos a ir haciendo a lo largo de toda la trenza cruzamos al centro y al llegar al otro lateral cruzamos hacia abajo es como ir formando un 8 de un lado vamos a cruzar hacia abajo y del otro lado hacia arriba necesito que se fijen muy bien en la técnica que usamos al manejar las secciones de cabello con las manos para que no se vayan a equivocar para que no les cueste y si no les sale la primera pues hay que seguir practicando hay que practicar hasta que nos salga chicas si les gusta este tipo de vídeos este tipo de tutoriales los invito a que se suscriban a mi canal ya que estoy subiendo nuevos vídeos tutoriales cada semana y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo una vez llegamos al final vamos a sujetar con una liga y le vamos a dar volumen a nuestra trenza para que se vea mejor vamos a ir aflojando poco a poco con la ayuda de nuestros dedos y es así como va quedando nuestra trenza si les gustó chicas no olviden regalarme un like y suscribirse al canal que es lo más importante bye hasta el próximo tutorial